no se la luz adelante bueno gracias bueno señor hace varios días que se está hablando de que va a llover muchísimo y los modelos predictivos indican que va a caer más lluvia que el carajo en el país un fenómeno súper raro y ahora mismo ahora mismo por hora en república dominicana ahora debería comenzar a llover y va a parar de llover hasta las 3 de la tarde que va a volver a llover otra vez y se incrementa diario según el weather shadow y bm va a llover mañana y va a llover el domingo va a llover hoy mañana y el domingo va a llover mañana en un 83% posibilidad de lluvia el lunes el lunes baja aún el domingo baja a 70 y el lunes baja a 66 y se mantiene igual para el martes o sea que va a llover mucho aunque no quizá con la misma intensidad de aquí hasta el martes pero lo que yo espero es que las autoridades se hayan preparado para esa lluvia y que esa lluvia no generen daño como las de noviembre del año pasado que nos llevaron varias vidas y muchísimo daño material señores miren yo quiero insistir en la defensa de el puente flotante que conecta el quinto puente que conecta a el distrito nacional con la provincia con santo domingo este y quiero hacer eso y quiero hablar brevemente de lo que pudiera pasar en argentina el domingo una de las elecciones más importantes de la historia de américa latina son las del domingo en argentina entre sergio masa y javier milen con relación al puente flotante a propósito del anuncio que hizo el presidente de que se van a construir dos puentes uno aquí en sustitución del puente flotante y otro en santo domingo norte además de las otras soluciones viales como la de pintura y la entrada sur o la salida sur de la ciudad por las seis de noviembre bueno señores miren yo quiero salir en defensa de este puente yo soy muy fan de osciri de león lo admiro mucho como profesional él lo sabe somos amigos hemos compartido mucho juntos lo entrevistado muchas veces incluso le dejo el programa abierto por si él quiere opinar sobre lo que voy a decir porque yo he visto dos opiniones de dos amigos en contra del puente flotante la de osciri de león y la de el ministro de obra pública de lirne ascensión dos personas que yo estimo mucho y y respeto y yo no estoy de acuerdo con ello no estoy de acuerdo porque el argumento de osciri es que la cantidad de sal en esa zona de confluencia del río con el mar van degradando van dañando la base de la barcaza y y un tema estético él habla de un puente de tirantes como el mauricio báez que de la circunvalación de san pedro de macorís y yo pienso que no que el puente flotante que se hizo como de manera provisional como dice el ministro de obras públicas mientras reparaban creo que el puente duarte o el puente mella el de que le llaman la bicicleta está el duarte el sánchez el mella el juan bosch y el flotante ese puente flotante que se que se alquiló a la empresa con de asociados que yo no sé si ellos lo siguen dirigiendo lo siguen manteniendo si es de ellos que se yo no sé nada de eso ni me importa ese puente costó señores escuchen el dato esto increíble 60 millones de pesos 60 millones de pesos costó eso hace 23 años para mí el puente flotante es la obra de mayor de mayor de mejor relación costo beneficio de la historia de este país no puede haber una historia de este país en este país una obra que haya costado 60 millones de pesos y le haya dado a la sociedad una tasa de productividad como ese puente no puede haber otra obra a esa obra nosotros deberíamos hacerle un reconocimiento a todos los que participaron de eso ya sea accidental porque eso no se planificó eso fue una medida provisional en lo que reparaban el puente tiene 23 años dando servicio 23 años y cuando se para por un día se vuelve un caos porque obviamente los puentes que están no son suficientes yo estoy de acuerdo cómo se construyan más puentes pero ese tiene seis carriles tres de a cada lado métanle seis más métanle seis más y mejor en los flujos de acceso del lado occidental y del lado oriental y ustedes van a tener una superestructura porque si hicieran ese puente para construir un puente como plantea o siri tipo el de san pedro saben cuánto costó el de san pedro en el 2004 en la misma época en que este costó 60 millones aquel costó 1200 millones de pesos y hacen la misma función la misma función entonces yo lo que creo es que si son viables en términos de ingeniería hay que hacer más fuentes explotantes porque yo cruzo el puente juan bosch todos los días es la única vía que me da ways de acceso directo a la ciudad cuando vengo del este la principal perdón no la única la principal y es en una hora 15 una hora 10 una hora 30 para cruzar esa vaina para llegar a máximo gómez es un infierno entonces pues opéselo bien porque ese puente ha resultado en una de las obras más importante para la sociedad dominicana es verdad que comenzó como una improvisación pero tiene 20 años dando servicio en el 2017 los repararon en el 2017 los repararon les repararon la infraestructura uno de los argumentos es que cuando llueve atrapa la lila y ese problema del puente la lila son una expresión de la contaminación y de la podredumbre del río vamos a sanear el río no tenemos el problema de las lilas porque las las son una expresión de contaminación más nada es un exceso de nutrientes en las aguas eso son las lilas entonces considérenlo bien antes de suspender ese paso porque si hacen un puente tipo el de san pedro el mauricio bae eso va a durar cinco años cinco años van a durar haciendo el puente ahí y revisando la historia de los puentes desde lilis desde antes de lilis ahí había puente hasta de madera puente flotante o sea que el puente flotante es ha sido parte de ese entorno desde que nosotros existimos como sociedad considérenlo bien porque esa es una gran obra de infraestructura brevemente por otro lado señores miren si las en silas encuestas y la ingeniería de datos la ciencia de datos fueran deportes si las encuestas y los modelos de ciencia de datos neuronales redes neuronales basadas alimentadas por la web fueran deportes las encuestas son un juego de béisbol y la ciencia de datos sería como un juego de hockey sobre hielo cuál es la diferencia entre un juego de béisbol un partido de béisbol y un partido de hockey sobre hielo bueno la diferencia es que el partido de hockey sobre hielo tú tienes que verlo en cámara lenta porque si no tú no ve la bola tú no ve la 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 pastilla que rueda en el en el hielo eso mismo pasa con la ciencia de datos la ciencia de datos tiene una capacidad predictiva increíble porque puede tener acceso a todo nuestro comportamiento no a lo que nosotros decimos la encuesta depende de lo que nosotros le digamos la ciencia de datos no entonces la ciencia de datos es como una fotografía la las encuestas son como una fotografía y la ciencia de datos es como un vídeo de 345 x y porque yo digo esto bueno por las elecciones de argentina que dice la que dicen las encuestas bueno yo tengo una que hizo radio televisión española y cojo esta porque las de argentina pudieran estar más contaminadas y que dice en la encuesta de radio televisión española que lo que hizo fue un promedio de las principales encuestas que se están haciendo en argentina dice la encuesta de radio televisión española que javier mi ley debería ganar las elecciones el próximo domingo según un promedio de todas las encuestas publicadas javier mi ley de libertad avanza conseguiría un 45.8 por ciento frente a sergio masa que conseguiría un 43.8 que dice bar la inteligencia artificial de google que dice bar la inteligencia artificial de google que le preguntaron quien iba a ganar las elecciones de argentina dice bar que no puede dar un pronóstico porque las las encuestas lo exacto porque la los estudios son demasiado cerrados y hace otras ponderaciones interesantísimas la 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 inteligencia de google que acuérdense que esto está en pañales esto está en pañales esto no es ciencia de datos lo que yo estoy hablando aquí son son modelos de lenguaje limitados con pailo de microsoft chas gpt4 de open ai y bar de google que son hasta ahora las tres más más populares son limitados no pueden hacer lo que quieran todavía no entonces dice bar que no sabe no puedes no puede predecir quién va a ganar porque las encuestas prácticamente lo que dan es un empate técnico entre masa y javier mi ley yo pienso personalmente yo que javier mi ley va a ganar las elecciones si salva un una interrogante que es el valor electoral que tienen el gobierno en este caso serio más es el candidato oficial en argentina como república dominicana si los candidatos estuvieran empate que mide intención de voto el factor gobierno puede tener entre un 3 un 5 hasta un 10 por ciento de dependiendo el nivel de descaro y la fortaleza institucional de cada país en colombia en república dominicana en argentina el gobierno una elección empate la puede decidir en favor de su candidato oficial entonces vamos a ver qué pasa el domingo en argentina para mí javier mi ley es el mayor fenómeno político de américa latina desde la aparición de hugo chávez pero con la misma carga emocional en su propuesta y en su ideología que hugo chávez aunque son diametralmente opuestos javier es un extremo que él se llama libertario yo no sé lo que es y hugo chávez era un socialista emocional en allí del salvador bukele no porque no no tengo el tiempo porque lea me está diciendo que ya se me terminó pero es un fenómeno sí pero no no un fenómeno gubernamental o sea yo me estoy hablando de un fenómeno electoral antes de que llegue ok lo de chávez antes de llegar al gobierno cuando lo metieron preso era una locura lo de chávez y después de chávez el fenómeno más importante electoral es javier mi ley porque el impacto que ha creado tiene dos años en la política ahora puede ganar las elecciones si yo creo que la va a ganar pero la carga emocional de su propuesta puede meter a argentina que ahora está en una crisis económica la puede meter en una crisis institucional en una crisis política y hasta en una guerra civil si javier mi ley lleva a cabo las propuestas radicales que tiene en su programa de gobierno cambie fuera